A ti, levanto mis ojos, a ti, que a mi tarde te llevo. A ti, levanto mis ojos, a ti. A ti, levanto mis ojos, a ti, que a mi tarde te llevo. A ti, levanto mis ojos, a ti, que a mi tarde te llevo. A ti, levanto mis ojos, a ti, que a mi tarde te llevo. Bendito tú, por Kiko, por Carmen, por el Padre Mario, por nuestro gatequista. Bendito por estos jóvenes, que ha irradiado en sus corazones la llama del Espíritu Santo. Bendito eres tú, Señor, porque nos ha abierto el oído. Y hoy podemos cantar, da llenú, da llenú, da llenú. Esto nos habría bastado. ¡Salud! ¡Salud! Entonces, peregrinos, ¿qué es lo que somos? Como era que decía la loga, ¿somos qué? Somos... Esta es la loga, ¿tú de papá? Esta es la loga, ¿tú de papá? Esta es la loga, ¿tú de papá?